Hola a todos, soy Valeria Vázquez y podemos saludar a Colombia y a todos. Estoy aquí, les mando un saludo a todos, a todos, a todos. Gracias por el apoyo. Este año, bueno, pues les digo que tengo planeado ir a Europa, correr cinco fechas y el europeo, el mundial europeo.